En el Parque San Isidro del General se llevaron a cabo una serie de actividades como parte de la Semana Climática Mundial. Este día se hizo una con el fin de sumar acciones reales para mitigar el cambio climático. Bueno, se realiza en estos momentos en diferentes partes del mundo, en muchas ciudades, la Semana Global por el Cambio Climático. Es un llamado precisamente a los gobiernos del mundo para que tomen medidas reales en favor del medio ambiente, en favor del cambio climático. Que dejen de dar tantas vueltas y tomen medidas que sean más efectivas a favor del cambio climático. ¿Quiénes se sumaron? Estamos sumados a Asana, está sumado el grupo Aralequín, que son jóvenes estudiantes de la UNED. Está también Pérez de León, libre de plásticos. Está también, ¿quién más está por ahí? Que recuerde, Asana. Está Trincheras también, Montaña Verde, por supuesto. Y están los compañeros de Ascona, que desde Puerto Jiménez nos están apoyando también. ¿Qué le dicen a la población? Diríamos que hay que sumar, cada vez hay que sumar más, hay que sumar más. Y también que no basta solamente con que nos preocupemos en lo individual, siendo cada vez más consecuentes con el discurso ambiental, sino también exigiendo a los gobiernos municipales, nacionales e incluso mundiales, que tomen medidas reales a favor del cambio climático, que cada vez seamos más exigentes en eso, participando nosotros, tomando medidas nosotros en nuestras casas individualmente, pero también exigiendo a los gobiernos de turno, sea cual sea, que tomen medidas más reales a favor del cambio climático. De esta manera se sumaron en Pérez de León a la Movilización Mundial por el Ambiente. ¡Gracias!